El Planasa Navarra explotó ofreciendo un gran espectáculo en su victoria ante el Breogán de Lugo. Necesitaban los de Ángel Jadeño recuperar la autoestima tras una mala racha y su inicio fue espectacular. El trabajo de Anthony Winchester, 20 puntos, era insuficiente para parar a un Planasa que me atrayaba desde el 6'75, con 9 triples convertidos de los que 5 llegaron de manos de Douglas. Con Dreg Stadosta volvió firmando unos números sensacionales con 17 puntos y 12 rebotes que permiten soñar al equipo Pamplúnica con los Playoffs, alejándose de la zona gélida de la clasificación.